Música Hola chicas, por fin me ha llegado mi paquete de maquillalia Había pedido el secador giratorio, que se lo he visto a un montón de chicas Y como a veces no me sale con la plancha GH, lo de hacer ondulaciones Pensé, me voy a comprar este secador, porque seguro que con este va a ser la bomba y me lo voy a poder hacer Pues mirad, lo pedí ahora, no sé si fue el sábado por la noche Y me vino ayer, no sé si es mucho, es poco, yo lo encontré súper rápido Bueno, mirad, os lo voy a enseñar Este es el secador de Babyliss Y me lo compré en fucsia, porque quería el negro, pero era muchísimo más caro Simplemente por ser negro, no tenía más potencia, ni era más grande Simplemente por ser negro, valía 119 me parece Este me costó 77,95 Y como casi todo lo tengo en fucsia, o en lila, pues dije, va, me lo compro en fucsia Bueno, es para hacer ondulaciones, espero que me vaya bien Tiene como, no sé, una pieza giratoria que tú metes el mechón de pelo Que me han dicho que sobre todo sea poquito pelo Que no sea mucho pelo, porque entonces como que no puede girar bien y no lo ondula bien Y nada, me tengo que leer todas las instrucciones Que por cierto, os lo voy a enseñar Oh, un momento, eh Mirad Hasta que no pita, no podemos abrirlo para que salga el pelo Que eso está guay, porque yo muchas veces con la plancha GH Empiezo a darle vueltas y digo, ya está, ya está, que se me va a quemar el pelo Y no me hace nada, no sé cuál es el tiempo apropiado Y este tiene un sensor que te avisa, entonces no sabes, ya no es decir Estará, no estará, se me va a quemar el pelo, no se me va a quemar el pelo Aparte vi un vídeo de una chica que se lo hacía con la plancha GH O con una plancha y se quedó con el mechón enganchado en la plancha Me pegué un susto, que le tengo miedo Entonces pensé, con este secador no voy a tener ese problema Y nada, mirad, vienen todas las instrucciones Que me lo leí un poquito por encima Y me dio algunas advertencias para el primer día Me dijo que si olía un poquito a plástico, un poquito a quemado Que no nos pusiéramos nerviosos, que no pasaba nada Bueno, me lo tengo que leer bien Y os haré un vídeo para que veáis cómo me queda, ¿vale? Porque yo tengo el pelo muy largo Pero lo tengo muy fino Entonces el problema que tenía es que cuando me lo rizo Al momento, ¡vum! del mismo peso Se me vuelve a su sitio y no me queda muy bien Bueno, estoy muy esperanzada con este secador Ya os diré Y luego me pedí Paletas de sombras, que ya las iba buscando hace mucho tiempo De When and Will ¿Vale? Pues nada, os las voy a enseñar Mira, empezaré por esta misma Que es la que más me gustaba Y la que más ganas tenía de ver Y por lo que leo aquí Bueno, te va diciendo Cómo se llaman los colores Y está muy bien Porque aquí detrás te hace un dibujito Que te dice El 1, el 2 y el 3 Cuál es el que te tienes que poner primero Te va dando ideas de colores ¿Vale? Las voy a abrir, ¿eh? Porque no las había abierto Un momentito Os voy a enseñar la pigmentación Pigmentan muy bien Y he visto bastantes vídeos De maquillaje Que usan estas paletas Y entonces pensé Me las tengo que comprar No las encontraba, ¿eh? Eso lo tenía que decir Pero miré en Maquillalia Y la verdad es que estaban súper bien Valían 6,49 Y pensé Me compro las 3 Aparte también estoy esperando Un... ¿Cómo se dice? Un pedido de Aliexpress Que me he comprado de todo De todo Me he comprado las clones De las Nackets Para ver si realmente están bien Porque he visto también muchos vídeos De si valía la pena Comprarse los clones Y me los he comprado Me he comprado un montón de cosas Ya os lo... Cuando me lleguen Porque tardan un poquito Ya os lo enseñaré Chicas, aún estoy abriendo esto, ¿eh? Es que no puedo Ahora Vale, pues empezamos por la primera Que tiene tonos así como para ahora Para el invierno Que son súper chulos Por fin ¿Vale? Mirad Os voy a hacer la... Los guaches Y así os lo vais mirando ¡Ay! Se me ha caído el pincelito Un momento, ¿eh? Son súper chulas Por lo que veo Pigmentan muy bien Mirad Ahora os enseñaré los guaches Ahora os enseñaré los guaches ¡Oh! El bronce me encanta Es precioso Mira He hecho He hecho la primera filera Estar aquí Y mirad Qué colores más bonitos Se puede apreciar Tienen así como Tono metalizado Pero pigmentan súper bien Mirad Aún me dura En los dedos Voy a hacer la otra línea ¿Vale, chicas? Este verde Tiene que quedar guapísimo Ya ves Muy chulo ¡Uf! Mirad La última línea ¿Eh? El bronce lo había hecho aquí Que es este de aquí Y luego estas tres Pigmentan súper bien Y son preciosas Muy chulas Bueno, chicas Seguimos con la siguiente paleta Estas en tonos morados Lilas Rosado Mirad Bueno Empezaremos por estas Que antes me he liado un poquito Es que Se me olvidó un dedo Mirad Me falta un dedo Mirad Es la primera filera Vamos a ver cómo queda Y me he liado Que te cagas Porque no queda bien Bueno Son tonos lilas Distintos tonos ¿Vale? Y ahora voy a hacer La siguiente Este rosado Es súper bonito Este ya no te digo Mirad Que tableta De tonos morados Lilas Rosas Súper bonita Tengo muchas ganas De utilizarla Ya os haré Un vídeo Con un maquillaje De estas tabletas Y ahora esta Que diréis Pues sí Me encantó Sobre todo para verano Tienen que ser Súper chulas Mirad Bueno Son tonos rosas Que me lo voy a poner aquí Lo voy haciendo ya Para luego enseñaroslo ¿Vale? Te va diciendo Si son para ojos Si son para contornos Si son para Para colorete Para yeliner Está súper chulo Ya te digo Que estos colores Súper fuertes Los utilizaré en verano ¿Vale? Que chulo el verde Oye Y el azul también Mirad ¿Os gusta? A mí me encantan Sobre todo estos Para el verano Que yo los suelo Los suelo usar bastante Y los tonos lilas Pues mirad Estas son las tres paletas De Gwen and Will A seis con cuarenta y nueve Cada una Están súper chulas Y mirad Luego ya me hicieron Un regalito Que yo pensé Que me iban a regalar Alguna muestra Algún labial Y no Mirad lo que me han regalado Me han regalado Dos tés Que uno es de menta Y el otro Es de Goma and tea Té de mujer A ver cómo está Y luego sí Dos muestras De concentrado De aceite de oliva Bueno Para la piel Dice así Crema facial Concentrada Ligera No grasienta Con extractos De hojas De oliva Ya os diré Cómo vea Y esta es Crema hidratante Normalizante Iluminadora Para el cuidado Diario de la piel Mista y grasa No sé yo Si la voy a usar Porque yo no la tengo grasa Y luego pues me salen granitos Muy bien Pues nada Os quería enseñar Mi pedido Que había hecho Maquillalia Que estoy súper contenta Y nada Simplemente es Pues para enseñaros Las tabletas Y cuando me venga El pedido Te estoy esperando De Aliexpress También os haré Un vídeo Hasta pronto Si os ha gustado Mi vídeo Sobre todo Dar un like muy grande Y suscribiros a mi canal Me haría mucha ilusión Que me siguierais Y así os podré enseñar Pues todos los vídeos De cosas que os interesen De maquillaje De moda De recetas De No sé De muchísimas cosas Y nos lo pasaremos Muy bien juntas